¿Qué es la profesión de la profesión de la profesión? ¿Qué es la profesión de la profesión de la profesión? ¿Qué es la profesión de 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 la profesión? y todo eso. Y luego él nos empieza a explicar que la historia es cíclica y que la historia se fundamenta y se argumenta. En Chile tenemos una brecha tremendamente tantesca entre los que acceden y los que no, los que quedan en los márgenes. Les pido por favor que sientan la responsabilidad que ustedes tienen. Esto no es una bicoca, no es cualquier cosa. Formar estudiantes es formar personas y buenas personas. Por eso eres educado.